hola cómo estás espero que te encuentres muy bien el día de hoy vamos a tejer esta hermosa corbata que mira conforme la vas cambiando de posición como que va cambiando el dibujo como lo vayas viendo es una verdadera obra de arte si es una corbata que podemos regalar al papá al hermano al compañero al novio al crush a quien quieras es una verdadera belleza para eso vamos a utilizar hilo de algodón de dos milímetros dos colores yo he escogido estos y utilizaremos un gancho del tres y medio si recuerda que la técnica de tunecino siempre les he recomendado que utilicen un gancho un poquito más grueso de lo que recomienda el material si nos recomiendan el número tres pues el tres y medio nos va a quedar perfecto si y es tan sencilla de hacer tan sencilla que nosotros hacemos nuestro hilo inicial si dejamos una hebrilla y si y comenzamos con 12 cadenas 1 2 3 11 12 y 13 nuestra puntada es múltiplo de 3 si con múltiplo de 3 ahora fíjate cómo vamos a hacer el montado en la parte de atrás tenemos estas pancitas no lo vamos a hacer como tradicionalmente hacemos el montado de las este de las cadenas por esta parte vamos a acercarnos un poquito más que ya ven que siempre nosotros nos metemos aquí en la cadena y sacamos el punto no hoy no lo vamos a hacer así nos vamos por atrás y en todas estas jorobitas es en donde nosotros vamos a montar todos nuestros puntos si así nos vamos 1 la número 3 2 4 6 8 9 ya llevo 9 montados 10 11 y los 12 en este momento que nosotros estamos aquí hay cuidado con las hebras y como es algodón es importantísimo que las hebras queden bien y 2 bien ok agregamos nuestro segundo color y subimos con el primero ok y ahora sí fue 1 y ahora nos damos de 2 en 2 así es como incorporamos el segundo color y fíjense bien cómo vamos a empezar a hacer el dibujo de la puntada 2 3 4 5 7 8 9 10 11 y 12 perfecto entonces aquí el primero lo tomamos normal lo tomamos normal recuerden que es múltiplo de 3 entonces la escala es la siguiente primero normal el 2 en lugar de tomarlo por aquí lo vamos a tomar por atrás o del lado opuesto sí el 2 y el 3 normal como ustedes pueden ver cuando hacemos el 2 dejamos como una pequeña v que más adelante se irá anotando miren aquí tengo un nudo aprovechamos para ver cómo se esconden los nudos entonces el 1 normal el 2 lo tomamos del lado opuesto opuesto si 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 nunca piso el nudo parece que se va a pasar si y lo dejamos del lado de atrás 2 y el 3 perfecto nuevamente nos quedan 3 verdad entonces es 1 normal el 2 lo tomamos del lado opuesto y el 3 es el último que vamos a hacer aquí para poder seguir trabajando tenemos que tomar en el último la hebra que dejamos puesta del del otro si es que esta es la otra hebra del blanco y los dos hacen el cierre del número 3 y que al mismo tiempo es la cadena del final como ustedes pueden ver aquí aquí están los dos colores que va subiendo si y nos regresamos cambiando de color entonces tomamos la hebra del color número 1 si entonces la tomo si y hago el primero listo ay Dios santo porque no jala pasa 1 es que lo quiero hacer con cuidado para que no se bien y nos regresamos de 2 en 2 morado y blanco morado y blanco con morado y blanco con morado y blanco hasta llegar a nuestra parte de inicio de nuestra corbata así es como queda miren ven como queda aquí abajo se ven las cadenitas perfecto bien muy bien muy bien requete bien perfecto nuevamente que hacemos exactamente lo mismo en nuestros 3 es la primera normal normal la segunda la tomamos del lado opuesto y aquí hacemos estos 2 se ven juntitos la tercera normal muy bien ok un poquito y lo necesito nuevamente aquí ven como ya se van haciendo las cadenitas la primera normal la segunda la tomamos del lado opuesto la tercera la tercera la primera normal perdón si normal lo estoy diciendo y lo hago opuesto normal la segunda del lado opuesto la tercera normal y la primera normal la segunda del lado opuesto ay ahí me faltó una hebra miren esta del lado opuesto y la tercera como es la última recuerden de tomar los dos deben ser los dos colores y tomamos las dos que quito estas que están aquí abajo que al rato voy a cortar y las dos pasan si aquí de las dos pasan desde el inicio muchachas este punto es importante que lo dejen flojito esto es para evitar que se nos curve debe estar flojita flojita sale nuevamente cambiamos de color si tomamos ahora la hebra blanca si el primero flojito flojito ahí están los dos perfecto nos regresamos de dos en dos ya sabemos que tenemos que agarrar una hebra de cada color y ahorita vamos a volver a repetir exactamente lo mismo sale adelanto y les digo ahorita cuánto tiempo o qué medida debe tener la corbata para que nosotros hagamos la disminución porque acuérdense que la parte de enfrente es más gruesa que la parte de atrás de la corbata sale entonces ahorita nuevamente el primero normal el segundo lo tomo del lado opuesto el tercero normal y así ya saben aquí se van haciendo las flechitas aquí ya empieza un poco el dibujo si y más adelante les digo cómo va quedando nosotros tenemos que por lo menos van a ser entre 40 y 50 centímetros ahorita les digo exactamente qué medida y para que continuemos tejiendo nuestra corbata sale ahorita las veo aquí ya tengo avanzado bastante mira cómo como ya lo habíamos hecho y así es cómo te tiene que quedar la orilla si aquí todas estas que son de dos en dos de este lado también como nada más venimos con una hebra pues aquí queda nada más uno solo y pues le seguimos vamos a ver vamos a ver Gracias. 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 5 centímetros a partir de aquí vamos a empezar a hacer unas disminuciones porque nosotros en la parte de atrás la parte de enfrente que ya terminamos de tejer si por lo general es más ancha que la parte de atrás entonces nosotros el total del largo de la corbata es desde 1.40 hasta 1.50 dependiendo de lo alto que que sea la persona los pueden hacer a la medida tomando en cuenta la distancia desde el cuello hasta el cinturón de la este como se llama de de la persona donde le quede la cintura si tomando la distancia desde atrás del cuello de la persona ahí y ponen la cinta métrica da la vuelta a la mitad del cuello bajan hasta donde da el cinturón si el aumentan dos centímetros entonces esa es la medida que ustedes van a tejer esta parte que es la de enfrente y ahorita vamos a tejer la parte de atrás si ya terminé mi vuelta donde yo me regreso a partir de aquí fíjense bien donde vamos a hacer las disminuciones en este primero hacemos una en total voy a hacer tres disminuciones si una si la segunda la tengo que hacer si cada cuatro supongo yo así vamos a hacerle uno dos no cada tres tres si y aquí hacemos la segunda disminución dos y luego vamos uno dos deberíamos tejer el tercero y hacer la disminución pero para que no se vea fruncida lo hacemos aquí y al último nuevamente tomamos los dos esas son todas las disminuciones que vamos a hacer nosotros ok y ahora que hacemos ya no vamos a hacer la misma puntada ahora volvemos a tomar nuestra hebra de el color que continúa así la tomo y me voy a regresar ay dios santo no se agarrar normal como todo el tiempo así haciendo todas nuestras disminuciones perfecto a partir de aquí normal ya no vamos a hacer dibujo solo punto tunecino simple así nada más y al final para subir los dos colores nuevamente flojito 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 perfecto y hago mi cambio de color todo esto que estamos haciendo nosotros lo seguiremos haciendo así vean y hasta completar la medida si la hiciste a medida bueno pues a completar la medida que hiciste el estándar es desde uno treinta uno cuarenta uno cuarenta y uno cincuenta así es como tengo entendido así es como yo les comparto lo que va a ser de este las medidas de los de los largos de las corbatas llevamos chica mediana y grande no? si chaparrito estándar y alto perfecto perfecto y así nos vamos hasta que completemos el largo que nosotros deseemos de nuestra corbata ahí se va anotando me adelanto un poquitín y ahorita les muestro cómo se va viendo un poquito antes de de que concluyamos sale ahorita nos vemos ay dios mío las hebras aquí avanzando con las disminuciones si después de que nosotros hemos hecho la última vuelta de 12 puntos que es la que tiene dibujo llevamos 2, 4, 6, 8, 10, 12 vueltas de punto tunecino simple combinado de los colores y vamos a hacer una nueva disminución si fíjense bien cómo va a quedar tenemos que bajar 3 puntos más entonces estoy aquí al inicio y saco 1 1 doble si hago 2 sencillos 1 y 2 no es 1 nada más este va a ser doble si si luego hago 1 nada más sencillo y el que sigue es doble para que queden bien repartidas las disminuciones y no se vea así tan tan de golpe dos disminuciones juntas y nuestro último punto con los dos colores completamente normal y así ahora sí nos seguimos hasta terminar el largo que deseamos dependiendo de la talla que hayamos escogido para nuestra corbata sale esta es la segunda disminución que vamos a hacer y cómo nos podemos guiar cuántas disminuciones le debo hacer a la corbata que yo estoy haciendo bien te voy a decir si nosotros tenemos en el dibujo 12 puntos si en las disminuciones tenemos que llegar a 6 puntos que es lo que tenemos aquí ya cuando te hicimos las dos disminuciones entonces tenemos 1 2 3 4 5 5 y al último pues los dos juntos el sexto sale bien y así hasta completar el largo de la corbata que escogimos que debe medir al final este la mitad de lo que tenemos acá al inicio muy bien nos vemos hasta que terminemos el largo pues bien aquí está nuestra corbata puesta aquí en una muestra de cómo se vería ya en un traje vamos a ver qué tal así como se ve miren esta es la vista de nuestra corbata ahí es donde se ve el dibujo perfectamente bien perfecto y pues a lucirla si un excelente regalo este para quien quieras para tu papá para tu hermano para tu novio para quien tú quieras y mira verdaderamente hermosa sale completamente a crochet bueno pues eso es todo no se les olvide estamos en tiktok edgarito 1965 ese like ese like dedito arriba suscríbete si no te has suscrito al canal y si quieres hablar conmigo en instagram tejiendo suenos dos mil sale allá nos vemos chao